¿Qué tal amigos de Chiapas Digital? Yo soy Raúl Román y aquí la información deportiva más importante de esta semana. Comenzamos con información de la Olimpíada Nacional donde Chiapas obtiene grandes resultados en tenis de mesa y en la lucha. Diego Abarca obtiene la medalla de bronce en la categoría sub-13 de tenis de mesa y Irmer Lázaro y José Macías se clasifican a las finales de lucha en divisiones 92 y 70 kilogramos respectivamente. En el fútbol internacional tenemos un nuevo campeón de la Champions League. El Liverpool se convierte en el nuevo rey del fútbol europeo al vencer dos goles por cero al Tottenham. Los Reds consiguen su sexta orejona de la historia colocándose como el tercero en el ranking histórico de la competición. El título de Liverpool termina con el reinado de 1099 días que sostiene el Real Madrid. El 3-22 comienza su participación en el torneo de esperanzas de Tulano. Tras el desastre de la sub-20 en el Mundial, la selección sub-22 comienza el torneo con una victoria 2-0 ante Barahín con dos goles de Ismael Gobea y Jairo Torres. En el mundo del boxeo, Andy Luiz es nuevo campeón y sorprende a todos. El boxeador mexicano sorprende al mundo del boxeo al derrotar por knockout a Anthony Joshua y se convierte en el nuevo campeón de peso pesado de la WBO, WBA, IBO y IBF. En la NBA, los Golden State Warriors empatan la serie final. Los Golden State Warriors ganan el segundo juego 109-104 ante los Toronto Raptors y empatan la serie 1-1. La serie ahora se trasladará a Oakland, California para el tercer juego de la serie que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de junio a las 8pm. Esta ha sido la información deportiva más importante de este fin de semana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba ChepasDigital1, Facebook y Youtube como ChepasDigital y en nuestro sitio web como www.chepasdigital.com Para ChepasDigital, Raúl.